Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el set de Quinótico, en el Festival de San Sebastián, en colaboración con Fred Film Radio. No se me trabó la lengua, Dios mío querido. Y bueno, a ver, hoy es un día súper especial porque tengo aquí a Alfredo Castro y a Sergi López, son protagonistas de la película El viento que arrasa de Paula Hernández. Y bueno, por aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? En este momento sí. Un poco mojado, pero todo bien. Con aquel viento que arrasa afuera. ¿Qué tal si vemos primero un tráiler de un estreno que tenemos de la semana que se llama El sobreviviente de Auschwitz? Y luego volvemos, ¿sí? Me interesa su historia. Soy el sobreviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Bueno, estamos de vuelta en el set de Quinótico. Sí, tenemos aquí público que está súper emocionado porque estos son dos estrellones, vamos a estar claros. Sergi López y Alfredo Castro son dos estrellones y que además que hacen tremendos papeles en El viento que arrasa. Después de tanto tiempo en este oficio de intérpretes, ¿cómo se enfrenta uno a un nuevo reto, a un nuevo rol y sobre todo en algo tan rural y tan diferente como El viento que arrasa, haciendo el reverendo Pearson? Se enfrenta desde la nada, absoluta, desde empezar de cero, de no saber nada y estar siempre en mil leyes con los compañeros, con los colegas, actrices, actores, trabajando juntos. Esto fue un equipo grande que trabajó fuerte por esta película, muy difícil de filmar. ¿El gringo? Ajá, ¿qué tal? Sergi, ¿qué tal fue para ti? Pues un poco lo mismo, es curioso porque este trabajo nuestro es muy bonito, pero una de las cosas que tiene que hacer es que cada vez empiezas otra vez. No puedes atacar un trabajo pensando en lo que ya hiciste. Es presente, tienes que volver a indagar ahí dentro de este misterio que es la actuación y tener la suerte de estar bien acompañado. Tenemos nosotros la suerte de nosotros y de Paula sobre todo, de la directora que nos inspira, nos dirige, si no, no seríamos nada. Desde esta parte para acá de un espectador, es increíble cómo la figura de Sergi y la figura de Alfredo desaparecen por completo detrás de un personaje. Es una cosa que tú ves, ok, ese es Sergi, ese es Alfredo, pero a los dos segundos se te olvida. ¿Cómo se logra eso? ¿Eso es magia? ¿Brujería? Será porque está bien escrito, porque el director de arte es muy bueno, porque el guión está muy merecido, porque los personajes son muy sólidos. Y no sabemos muy bien, porque nosotros siempre intentamos acercarnos a una verdad, se ven y no es mentira, ¿no? Pero eso lo tienes que decir. No sé por qué pasa esto. ¿Será porque está? Tampoco se conoce el misterio. Y si usted aparece el duende, surge el duende y surge la escena. Hay una cosa muy notable en El Viento que Arrasa y es, ¿qué es lo que cuenta? Y cuenta de la relación paterno-filial. Las mujeres están ausentes, pero se cuentan desde la ausencia. Esto de contar una relación paterno-filial, ¿cómo fue para ustedes este acercamiento? Porque para mí ha sido bastante profundo, ¿no? Y además con todo el añadido que tiene que ver con la fe y todo esto, ¿no? Es una peli, ya lo decíamos antes, es una peli de política en el fondo. Hablas de dos padres que duran a los hijos, de la pulsión, la fe de un personaje que tiene la pulsión de evangelizar al resto del universo. Ya sabes, estos mundos encontrados de esta manera, al final acabas hablando del poder de manipulación también y de cómo estos niños están educados y a la vez aplastados por sus padres, ¿no? Cómo luchan por salir, ¿no? Lo que es la salvación de uno en el fondo es el interno del otro, ¿no? Bueno, todo eso. Sí, también es hermoso el tema de la mujer. No voy a hacer spoiler al final de la película, pero hay un tránsito ahí de Almudena González, maravillosa, que es un salto increíble, una utopía que empiece a ser realidad, ¿no? Sí. A mí me parece notable porque, claro, desde el punto de vista de madre, es una cosa como que nunca dejas ir, ¿no? Nunca terminas de dejar ir. ¿Cómo fueron las reflexiones esas de dejar ir, no solamente a un hijo, sino de dejar ir cosas, de dejar ir un personaje, de dejar ir un proyecto que nos hizo realidad? Bueno, la vida, sí, en cuanto yo aprendí en el teatro, por lo menos que lo más importante era dejar ir, abandonar, cortar lo que nos sirve, dejar lo esencial. Y esta película, en manos de Paula, fue eso, ¿no? Dejando lo esencial de cada escena. En cuanto a la educación de los niños, y esto es curioso, ¿no? Bueno, al final los dos padres, por fuerza casi, pero tienen que aceptar y asumir que los demás se van, ¿no? Que para construirse tienen que romper con esta jaula, ¿no? Sí. Lo que pasa a todos. El Viento que Arrasa inaugura la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Y bueno, a ver, Alfredo, es como que la cara actual del cine latinoamericano. Sergi, bienvenido a nuestra filmografía por todo lo alto. Y bueno, ¿cómo es entonces esto de estar inaugurando, después de venir con el caché, que vienes del estreno mundial en Toronto, que han tenido muy buenas críticas? ¿Qué significa para ti, Alfredo, desde tu punto de vista, de ser la cara de la cinematografía latinoamericana, estar aquí inaugurando con El Viento que Arrasa? Bueno, yo no me siento nada, la verdad. Yo soy un actor que colabora con otros actores maravillosos y ese es mi goce, mi placer. Y lo otro no me preocupa, es interesante que tengamos un universo latinoamericano, iberoamericano, con un imaginario muy fuerte, muy potente, que rompa acá y me muero de ganas de ver cómo pasa la película con un público español que la va a entender, porque la vi en Toronto y la gente que entendió. Oye, si una vez que le veía, se le va a ver acá. Ay, la vas a ver acá. Sí, es primera vez, primera vez. Pero bueno, es emocionante y es brutal, porque al final, no solo esta, todas las películas son, es un intento, ¿sabes? Desde la película con todo el amor, con muchas cosas, pero no sabes qué pasará. Entonces, cuando se juntan los astros y acabas en el festival de San Sebastián inaugurando los horizontes latinos, pues eso es lo que somos. Bueno, les había dejado unos deberes, una tarea, decimos en Latinoamérica, pendiente. Es una pregunta que nos hace Filmin, y es, ¿cuál fue la película que te marcó en tu vida y por qué? Entro en una vida. Bueno, claro, en realidad es verdad, porque a mí la primera, la que me viene aquí, dice yo que no tiene, no tiene, no tiene. Pero como película yo diría que igual la vida de Brian de Monty Python, porque en teatro hacía sobre el diálogo todavía, sobre todo comedia, allá su escritura cómica y tal, y esto de que el cine también era un espacio donde la parodia, la parodia del humor, pero criticando el poder, o sea, en una película también muy política, también era posible a través del humor en cine, ¿no? Y revelador para mí. Para mí fue Libby Las Vegas, Nicolas Cage, donde él le pide a la chica una promesa increíble, que lo va a amar como él es. Y no le va a pedir que cambie, bueno, no voy a contar la película, pero me emocionó mucho esa película. De lo que estamos súper seguros es que nosotros amamos a estos dos que están aquí, Sergi López, Alfredo Castro, muchísimas gracias por estar en el set de quinótico, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.